acciona te llamó como evangelista acciona y te llamó como misionera acciona de la única manera que tú va a ver obrando de tu favor es si cumple con lo de dios hay sí porque la gente quiere que dios cumpla con ellos ya está cumpliendo con dios tú quieres que yo cumpla con lo tuyo cumple tú con lo de dios excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma dios te bendiga la paz del eterno sea contigo y lo tuyo tú que siempre está conectado sintonizando esta tu plataforma excelencia cristiana televisión gracias por ser parte de nosotros como siempre dios envía un hombre o una mujer con una palabra de transformación de cambio y esta vez enviado un hombre la cual se ha depositado en la mano del señor y dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él él puede presentarse a la audiencia de excelencia cristiana dios le bendiga mi nombre es tío en la encarnación pérez me congrego en la iglesia pentecostal nueva vida en cristo mi pastor felipe romero amén es una bendición tenerles aquí con nosotros recuerda que este es tu segmento saliendo del anonimato y como siempre no estamos solos sino que estamos acompañado de un gran hermano y un gran amigo él puede presentarse a la audiencia amén dios bendiga esa gente linda esa gente hermosa siempre están sintonizando con nosotros para nosotros un placer un beneplácito es un honor de que usted sea parte de nosotros y nosotros seamos parte de ustedes manténgase a la expectativa porque dios le ha de hablar si tiene donde apuntar busque su apunte porque dios le dará una palabra extraordinaria este hombre está cargado de una gloria especial de un conocimiento que yo sé que expandirá y multiplicará lo que usted si está parado siéntese y si está sentado parece porque dios ha de hacerlo con usted el escenario del espíritu santo y el espíritu santo lo va a compartir con usted amén queremos que dios bendiga a la persona que ya se están conectando ahí amén queremos que dios la bendiga de una manera especial vamos a buscar en nuestra biblia en el libro de daniel capítulo 1 versículo 8 amén libro de daniel capítulo 1 versículo 8 yo sé que dios tiene una palabra para usted en este día amén que cambiará su mentalidad amén va a salir renovado por medio de la palabra de dios amén la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunuco que no se le obligase a contaminarse y puso dios a daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunuco y dijo al jefe de los eunuco a daniel temo a mi señor rey que señalo vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rotos más pálidos que los de los muchachos que son semejantes vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza dios añade bendición a través de su palabra también voy a predicar bajo el tema decidido a no contaminarme amén decidido a no contaminarme cuando hablamos de decisión o de decidir hablamos que es firme y seguro nadie en la vida que tenga una meta o quiera lograr un objetivo lo logra si no tiene una decisión firme amén tú puedes decir yo voy para la universidad tú puedes decir yo voy a comprar un vehículo lo que quiera que tú quieras comprar obtener pero si no tiene una decisión firme en la decisión que tomaste no lo va a obtener de la única manera que tú o tiene algo sea en el señor o sea en lo literal es si tiene una decisión firme amén si no hay una decisión firme no hay un objetivo cumplido si no hay una decisión firme sea de crecer sea de avanzar en lo que tú quieras hacer sea en la carrera sea en lo económico si no tiene una decisión firme no va a obtener ningún ninguna victoria de la única manera que tú obtienes la victoria cuando tiene una decisión firme tú puedes decir yo quiero estudiar yo voy a tomar una carrera yo voy a voy a la universidad a estudiar algo pero si no es firme tu decisión se va a quedar en lo que tú dijiste que iba a ser simplemente pero no hay un objetivo cumplido así es daniel y su compañero son un ejemplo para nosotros sabe por qué porque primeramente daniel y su compañero ellos no eran culpables de estar esclavos o de estar presos simplemente su familiar y aparte que de que era una promesa de dios ya dios había había dicho que ellos iban a ser cautivo con nosotros conocemos la historia pero qué pasa daniel y su compañero había una palabra de parte de dios en ellos sembrados aunque ellos estaban cautivo que no se gobernaba porque usted sabe que el esclavo no se gobierna el esclavo hace lo que su amo dice sí a y e igual nosotros que somos cristianos que servimos al señor nosotros hacemos la voluntad de dios pero el que no le sirve al señor hace la voluntad del enemigo todos entendemos eso pero qué pasa como en daniel ya había una palabra en él desde el principio cuando lo toman cautivo que lo llevan a babilonia el rey selecciona las porciones de comida para ellos pocas palabras para faciando un poco esto es lo que ellos van a comer eso es lo que ellos se van de eso que ellos se van a alimentar porque cuando llegue el momento de ellos ser representados o que lo lleven delante de nosotros tienen que estar en buen estado físicamente tiene que tiene que verse que yo también alimentado amén pero qué pasa daniel dijo yo le rogó al jefe de los eunucos le dijo te ruego por favor que no me dejes contaminarme aparte que había la gracia de dios en él porque entendemos como dijo ahorita que el esclavo no hace lo que quiere sino que hace lo que su amo dice así es lo que su amo dice y él le rogó diciendo por favor no me permita contaminarmo contaminarme más bien te digo que te digo que no de legumbre danos legumbre tú sabes lo que dijo el jefe de los eunucos pero tú estás pidiendo algo para faciando un poco algo difícil porque fue una orden que se me dio a mí de que ustedes comieran esa porción y si el rey se entera que ustedes no están comiendo lo que él dijo entonces va a haber problema me van a mochar la cabeza en poca palabra yo voy a tener problemas yo estoy cumpliendo una orden daniel le dijo eso cuando tú estás seguro de lo que tú eres así es cuando tú estás seguro de lo que tú eres en la mano de dios porque hay personas que dicen yo le sirvo a dios pero no están seguros de quién son en la mano de dios porque cuando hay una seguridad en ti a que dios tú le sirve puede levantarse quien se levante puede venir pruebas puede venir dificultad y tú estás seguro de tu llamado estás segura que a dios tú le sirve y él le dijo oye me prueba no por 10 días al cae porque a ellos van a presentar a cabo tres años prueba no por 10 días solamente lo que te pido prueba no por 10 días danos legumbre solamente y vamos a ver si seguimos como te roto de nosotros delante de los otros compañeros se va a ver la diferencia prueba no solamente y dice que el rey el rey no el jefe de los eunuco tomó la decisión que sí que le va a sustentar solamente con legumbre por ahí vemos algo extraordinario ahí vemos fidelidad ahí vemos decisión cuando un hombre tiene una decisión firme en el señor no hay tormenta no hay prueba no hay dificultades que lo derrumbe así es porque hay una decisión firme por eso no podemos decir como muchos a veces dicen no que el enemigo me tentó claro puede tentarte pero no puede obligarte a pecar delante de dios así es una cosa que te brinde el plato y otra cosa que tú te lo comas lo que pasa es que tú te agarraste de ahí te lo comiste no quiere reconocer que en verdad fallaste él no puede obligarte a fallar él puede ofrecerte porque igual como en tu casa te ofrecen un plato mi hijo tú quieres comentar algo sí quiere aquello sí pero la decisión de comerte la toma tú no que el enemigo me tentó y me hizo caer no él te ofreció el plato pero quien tomó la decisión de comerse el plato fue usted a veces lo que estamos llenos de excusas llenos de excusas que estamos no que fulano no que aquel la culpa la tiene usted usted es el culpable buscamos 70 es culpable y no nos miramos dentro que el problema lo tenemos nosotros pero está bien ya al cabo de 10 días el jefe de los unoco vio que daniel tenía su rostro más elegante o buen parecer que los otros compañeros pero está bien no era culpa de ellos sino de sus padres el estar cautivo en babilonia no estaban obligado a guardarse sino que ellos tomaron la decisión de hacerlo ellos tomaron la decisión de no contaminarse no están obligados a hacerlo porque el clavo no hace lo que quiera si el y si 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 el 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 eunóculo de ellos no ustedes se van a comer eso lo que hay eso lo que hay si fallaban ahí no era culpa de ellos porque ellos eran esclavos ellos eran esclavos ellos tomaron la decisión porque conocían al dios que le servían y usted conoce al dios que le sirve usted conoce al dios que le sirve al dios que usted le ora usted que al dios que usted le clama usted lo conoce o ha escuchado simplemente de él aleluya yo creo que el dios que lo hizo al principio volverá a hacerlo y seguirá haciéndolo con nosotros sí yo siento la presencia de dios aquí aleluya fuego santo porque a veces hablamos de un dios que a veces estamos lejos de lo que estamos hablando pero cuando entendemos que un dios verdadero que conocemos al dios que le servimos entendemos que aunque haya oscuridad va a haber claridad para nosotros aunque esté el cielo cerrado que esté la puerta cerrada entendemos que dios abrir la puerta a nuestro favor guau yo siento la presencia de dios aquí aunque tal vez tú estás mirando las cosas diferentes contraria a lo que tú esperaba entiende que va a abrir la puerta dios la va a abrir a tu favor gloria a dios porque yo lo diga no porque está diciendo predicador no porque ya dios lo ha dicho lo que pasa que tienes que estar seguro al dios que tú le sirve el nombre de daniel significa jehová es mi juez tú estás claro de que dios es tu juez yo no sé la situación que tú estás pasando yo no sé por el problema que tú estás pasando pero si te digo que hoy estás como abogado pero mañana estará como tu juez aleluya es el dios que nos guardia es el dios que nos defiende y que dice que no nos va a dejar atrás que no nos va a dejar solo que no nos va a dejar solo que el todo el tiempo estará con nosotros tal vez tú estás sentido que está solo tal vez tú estás sentido que es cabibajo pero dios está ahí dios no se ha mudado del lugar no importando la situación que tú esté atravesando no importando por el momento que tú estás pasando dios no se ha mudado del lugar ahora el hombre es quien varía porque es la diferencia el hombre que saca los pies como decimos nosotros en buen dominicano verdad pero dios sigue siendo dios y sigue en el mismo lugar el hombre que se descuide deja de orar y buscar a dios pero dios permanece en el mismo lugar dios permanece en el mismo lugar tú puedes y bueno yo no voy a seguir orando y no voy a seguir ayudando yo tengo pasando por un momento duro pero yo te dice ven aquí yo sigo aquí todavía yo no me he mudado yo estoy aquí para para darte el fuerza para ayudarte a seguir para abrirte la puerta ven aquí lo que pasa que personas que se estapan de ahí pues no entiende que le faltan intimar en este tiempo la gente le faltan intimar con dios y yo le llama a una intimación con dios cuando hablamos de intimale tiene una relación con dios sin una si no hay una relación como como vamos avanzar como vamos a crecer como vamos a conocer al dios que le servimos pero está bien ananía significa jehová es mi juez ananía jehová manifiesta su gracia significa perdón misa el quien es como dios asaría jehová no es jehová no ha ayudado jehová no ayuda en todos los tiempos en todo momento aunque tú no lo veas él siempre está ahí guardando cada vez que nosotros salimos para la calle que vamos a dedicar que vamos a trabajar dios no guarda en todo momento y yo no entiendo como el personal que dice yo estoy solo dios me dios me dejó solo en este problema a mí ahora una cosa que tú te metas porque si dios te introdujo un proceso él va a estar contigo ahí esto está pasando por un proceso pero dios no lo dejó solo dios estaba ahí porque una prueba que sea permitida por dios y otra prueba que y otra cosa es que tú te buscas tu prueba porque si te buscas de tu prueba busca tú la manera de salir de ahí pero si dios te introdujo hacia a una prueba es porque de ti dios va a sacar lo mejor aleluya es porque de ti a través de esa prueba va a venir crecimiento va a venir ensanchamiento que eso que a veces no entendemos a cada situación a cada prueba dios saca algo bueno de nosotros muchas veces dios no permite pasar por prueba o permite que se nos levanta se nos levante a alguien o algo y es para que nosotros accionemos porque a veces estamos muy confortados estamos muy tranquilos y dios exigiéndonos quiero que predique quiero que evangelice quiero que vaya a la cárcel lo que tiene su llamado para la cárcel lo que tienen su llamado para el hospital quiero que vaya al hospital y no estamos en nada muchas veces estamos tan entretenidos en todo y menos lo de dios y en lo que dios nos envió a hacer y por eso a veces dios permite la situación a veces dios permite la dificultad y la prueba y los levantamientos para que nosotros accionemos para que nos movamos y este es el tiempo este tiempo que estamos viviendo el pueblo tiene que despertar tiene que salir de su comodidad si obtenemos de nuestra comunidad y hace de comodidad y hacer la voluntad de dios a que dios te llamó acciona y te llamó como evangelista acciona y te llamó como misionera acciona de la única manera que tú vas a ver obrando de tu favor es si cumple con lo de dios ay si porque la gente quiere que dios cumpla con ellos y ahora está cumpliendo con dios ay 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 aleluya tú quieres que dios cumpla con lo tuyo cumple tú con lo de dios señor dame dame y dios siguiéndote ven acércate cumple conmigo pero a veces anhelamos que no es malo cierto punto yo quisiera que dios me use así como como el valengelita fulano de tal como la misionera fulana de tal guau esa mujer si dios la usa pero tú no sabes el zapato que se tuvo por el paratá en esa posición que dios la puso aleluya por favor no sabemos las pruebas que pasó la celda para estar en esa posición o el varón oye pero yo quisiera estar en la televisión yo quisiera estar en la radio ah pero tú no sabes lo que pasó esa celda para estar en esa posición es si esa celda y ese varón están viendo un cumplimiento de hace años que ya dios le hizo que ya dios le dijo que iba a ser con él pero para llegar ahí pasó por momentos duro santo aleluya porque a veces que era queremos lo que lo que el otro tiene muchas veces que está en gracia y que dios lo está exhibiendo pero no sabes por lo que ha pasado primeramente tú tienes que pagar tu precio para que luego dios posicionarte en el lugar que te prometió yo no sé para lo que dios te prometió no lo sé pero si te digo que si paga el precio verá su gloria aleluya si te digo que si te ponen la mano de dios así como yo usa fulano dios lo puede hacer contigo más grande todavía lo que pasa es que queremos lo que tenemos lo que quiere fulano pero no queremos buscar a dios no queremos someternos no queremos obedecer a dios tampoco a los hombres se puede decir esto aquí hay que decirlo mi hermano que esto es lo que se está viviendo aleluya no nos queremos someter a nadie hay gente que dice yo nada me someto a dios ajá y a los hombres que te ha puesto al frente tampoco nos lleva un respeto tiene que someterte a dios y a los hombres porque muy bueno cuando tu líder van a preguntar de ti que tu líder diga yo los recomiendo porque un siervo una sierva de dios por ejemplo que quieren recomendar nación y no se someten a nadie pastor hábleme de ese evangelista que usted tiene ahí yo no lo conozco ni el pastor lo conoce no se congregan no se someten a una escuela bíblica si no 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 ni el instituto no quiere saber de eso porque ellos dicen que dios todos los revela eso es mentira porque hay cosas que tú escuchas en una escuela bíblica que no lo escucha en un instituto y viceversa hay cosas que tú escuchan en una escuela que no escucha una escuela bíblica que simplemente lo escucha en un instituto bíblico y hay gente que dicen que dios se lo enseña a ti lo que te está matando la ignorancia mi hermano hay padre no se puede ser ignorante hay que aprender de la palabra de dios hay que enriquecer nuestros conocimientos pero en dios así aleluya porque hay gente que nada quieren predicar pero no quieren recibir tú tienes que sentarte a recibir para luego dar eso sí aleluya quieren predicar no pues yo soy el evangelista yo soy evangelista y me someto a mi pastor si yo soy evangelista y mi pastor me dice tiene que estar ahí en la escuela bíblica a menos que si tú tienes predicación no hay problema pero si no tienes predicación siéntete a escuchar la palabra en la escuela bíblica y hay gente que quieren enseñar pero no quiere ser enseñado hello lo que tú siempre eso de cosecha y en este tiempo que te estamos viviendo que se levantando cuánta gente predicando cosas extrañas tenemos que tener un conocimiento de la palabra para poder rebatir todo eso amén así es evangelista tenemos que someternos a la voluntad de dios tenemos que adquirir conocimiento pero un conocimiento en orden y estos jóvenes eran ejemplo a seguir dijeron yo no me voy a contaminar aunque me ofrezcan lo que ofrende yo no sé lo que le están ofreciendo a ti que están ofreciendo no sé pero la decisión es tuya si la toma sí yo siento la presencia dice que está hablando con alguien aquí aleluya la decisión es tuya no que porque hay personas que no porque que la sierva no porque que el varón y yo estoy solo él sola imagínese usted ajá y el dios del cielo lo revela el dios del cielo no habla él no sabe de qué nosotros parecemos necesidad lo que pasa que a ti te falta falta de oración y de búsqueda lo dijo aleluya eso es lo que pasa lo que pasa que tu carne quiere contestarse ella y no quiere esperar la voluntad de dios suéltala suéltala cuando tú espera la voluntad de dios cuando se forme en la dificultad en tu hogar cuando se forma la dificultad en tu hogar lo primero que tú decís señor mira tú me diste a un ger a tiétala con orden sí ordena papá de misericordia sí y dios comienza mira porque dios sabe que te la dio y él tiene que coordenar todo señor estoy cumpliendo contigo yo estoy tratando de someterme a tu palabra ordena todo en mi hogar pero si tú fuiste quien elegiste joven de dios ay sin permiso del cielo ay padre jaja simplemente porque te agradó simplemente porque te gustó y no esperaste la voluntad de dios cuando te ven el problema a quien tú le va a aclamar si ah a quien te lo dice señor te hay misericordia ordena porque tú me la diste no usted no le pidió permiso a dios así que pase su prueba uff lo dijo por favor pase su prueba entonces cuando dios elige por nosotros entonces la cosa marcha bien aunque se levante la tormenta y las dificultades dios va a ordenar todo avíseme que tú sabes que fluya fluya que tú estás aunque aquellos jóvenes le pusieron nombre de dios pagano jaja no pudieron cambiar la mentalidad que había en ellos si no no pudieron cambiar la intimidad que había en ellos no pudieron cambiar la relación que ellos tenían con el dios de los cielos así es aunque le pusieron Belsasar a Daniel le pusieron Belsasar a Ananía Sadrath y a Misael le pusieron Mesad no importa que le hayan puesto nombre de dios pagano ellos sabían en que dios a que dios le habían creído así es lo dijo por favor ellos sabían a que dios le servían ellos estaban claros de lo que eran en la mano de dios jaja y cuando nosotros no estamos claros de que somos en la mano de dios variamos mucho hoy soy mañana no soy somos como el viento como la ola del mar que hoy está para allá y mañana es para acá si, si suelta hoy soy en victoria varón de dios y al otro día como está usted ahí ay padre que es aló ahí aleluya pero cuando usted conoce a un dios que le sirve mi hermano usted puede estar pasando lo que esté pasando como está usted sirve a dios le bendiga yo estoy en victoria aunque se esté cayendo por el pedazo porque cuando tú te aseguras al dios que tú le sirves aunque tú estés en puras dificultades siempre está manando de ti palabra de herida palabra de aliente eso es que le falta mucho si si eso es lo que le falta a mucho que a veces están en pruebas dificultades como son de doble ánimo mañana sí, mañana así como usted está diciendo más o menos ahí estoy pasando por unas pruebas y unas dificultades pero yo entiendo no te digo que nosotros pasamos por pruebas y dificultades claro todos pasamos por pruebas y dificultades pero cuando yo saludo a alguien que le digo Dios le bendiga y usted como está usted varón amén yo estoy bien amén porque yo entiendo que dios aquí tiene que resolver mi problema sí hello aleluya no es que tú estás buscando ayuda porque hay momentos que tú dices busca una palabra de aliento en alguien verdad pero hay momentos que tú tienes que ir a la presencia de dios claro claro hello ir a la presencia de dios contarle tu situación a dios porque hay cosas que tú buscas ayudas pero hay cosas que tienes que ir a la presencia de dios que solamente dios puede solucionar esa situación que tú estás pasando así es aunque te llamen como te llamen nada va a cambiar lo que tú has conocido desde dios así es así es no importa donde te lleve porque ellos se lo llevaron a Babilonia cautivo y eso cambió hay gente que se lo llevan para otro lado ya viene diciendo que son otras cosas de allá para acá hello eso está eso aleluya sí hay gente que porque dios le permite conocer otra nación ya dicen bueno yo conocí otra gloria para acá hello y que es lo que fue que tú aprendiste aquí no fue la misma gloria el mismo dios que está aquí en República Dominicana no es el mismo dios que está allá hello aquí son una cosa y allá son otra tú tienes que ser el mismo donde quieras que tú vayas estos jóvenes se los llevaron cautivos a otra nación pero siguieron siendo los mismos hombres y mujeres hombres de dios ahí va y donde quieras que tú vayas tienes que ser el hombre y la mujer de dios donde quiera hay gente de que de que salen ah y ellos cambian hasta el acento se le va sí se le ve el acento van un día duran un mes duran 15 días y al acento vienen cambiándole de allá para acá influenciado rápido no mi hermano lo que pasa es que no tienen identidad no tienen identidad hello el que tiene identidad es el mismo donde quiera que vaya sí puede durar 45 días en otra nación puede durar donde sea en el campo que sea y siguen siendo los mismos no es pantalla y no es mueve que esto es realidad y vivencia ven aleluya mi alma te adora Dios y esto que le falta a mucha gente es vivencia evangelio tiene que tener vivencia hombre de dios y mujer tiene que tener testimonio y vivencia ay padre hello aleluya tú estás serio sí no porque yo soy el fulano de talla yo estuve en otra nación yo no puedo estar predicando en todos los lugares hello Dios te llamó a ti a servirle primeramente a ese siervo y luego te llamó a predicar y a ser humilde porque la persona que es humilde Dios le abre la puerta en todos los lugares el altivo Dios lo mira de lejos ¿dónde está tu humildad varón y mujer de dios? ay ¿a qué tú le llamas ser humilde? no eso de estar predicando esa iglesia pequeña no está a mi nivel no no está a mi nivel eso está demasiado poco para mí yo soy el evangelista furado de estar reconocido y el evangelista internacional y yo soy internacional y la gloria y la honra es de dios y me puede invitar a una iglesia de madera y yo predico de la iglesia grande como quiera yo predico cuando quiera a una campaña fuera como quiera yo predico chiquito grande yo predico como quiera porque la gloria y la honra es de dios y quien te abrió la puerta y quien te exhibió quien te levantó fue dios sí y tú estás haciendo lo contrario muchas veces la gente quiere ser servidos por dios pero dios no es servido a través de ellos ay espérate repíteme eso por favor aleluya sí claro hay gente que quiere ser servido por dios pero dios no es servido a través de ellos ¿sabe por qué? porque ellos buscan que le abran puertas buscan fama buscan redes ah buscan el brilleo el fantameo y que lo vean pero cuando tú vas al fondo de su corazón cuando tú te sientas unos minutos solamente a dialogar con ellos a dialogar tú identificas quienes son hello no le ha pasado así aleluya por favor siéntate un segundo a hablar con ellos para ver y dialoga para ver de que que es lo que tiene su corazón porque de la abundancia de su corazón va a hablar la boca hello cuando tú tú sientas a dialogar con ellos tú lo que vas a ver es orgullo al tardería repotencia arrogancia Dios mío aleluya son todos pero no siervos y en este tiempo yo lo que está buscando es siervos de dios dios pido aleluya son todos menos siervos porque el siervo lo que hace es que se sirve yo lo que soy es profeta tú ni sabes lo que significa ser profeta la palabra profeta significa alguien que dice lo que el otro le manda decir simplemente y ellos se creen que son la última coca cola del desierto ora 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 por esa gente unido hay que orar a día duro aleluya vamos a orar vamos a hacer una oración por eso personas que están conectadas a esta plataforma mirando este mensaje de que no vendan su integridad de que donde sea que estén mantengan lo que es su identidad así porque una persona íntegro y teniendo identidad es una bomba de explosión para el mundo de las tinieblas así mismo y algo tuvieron ellos y fue que nunca echaron para un lado el conocimiento que se había impregnado ellos siendo príncipe eso es lo que pasa es que hay gente que olvida en la oscuridad lo que dios le entregó en la luz lo que dios te entregó en la luz es para que tu alumbre en la oscuridad así es ora por esa gente que están ahí conectados vamos a orar para que el señor siga fortaleciendo de una manera especial amén y no permita contaminarlo con la comida del rey amén padre en el nombre de jesús de nazaret te adoramos glorificamos tu nombre tuya es la gloria y la honra dios amado y aquí quedamos clamando ante tu presencia dios mío por cada persona que está conectada en este lugar aleluya dios mío desde su casa donde esté te pido que todo sea fortaleciendo dios mío ayudándole dios mío en su proceso padre no nos permita contaminarnos aleluya no nos permita desmayar dios mío ayúdanos a continuar firme hasta que tú vengas nosotros vayamos por ti dios mío dios mío espíritu santo de aquel que está enfermo en esta hora comienza a obrar sanidad de dios mío glorificate en su vida de una manera especial que yo pueda ver dios mío tu mano obrando dios mío en medio de su situación dios mío declaramos dios mío fortaleza dios mío en el nombre de jesús de nazaret aquel que está enfermo obrame ahora ahora glorifique de tu grandeza dios mío y de que hoy estaban enfermos pero cuando escucharon la palabra de dios que cuando escucharon esta oración de dios mío fueron sanos en el nombre de jesús de nazaret cada persona que está ahí dios mío este en tus manos dios mío guárdalo cubrelo guarda su familia guarda sus hijos guarda su entrena y su salida dios mío en el nombre de jesús amén y amén 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 gloria al señor gracias por compartir con nosotros dios te siga usando y siga poniendo esa palabra en tu boca para que siga siendo de bendición para esta generación gracias por compartir con nosotros amén y tú que estás ahí recuerda que no te puede contaminar no olvides suscribirte a nuestro canal a nuestra plataforma activar la campanita para que sea bendecido con todo esto contenido que dios nos permite compartir día tras día así que dios te bendiga chalo excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma la 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 plataforma Gracias.